Estamos de vuelta con la derivada de la función inversa. Llega el momento entonces del ejercicio número 3. Tenemos, encuentra la derivada de la función inversa evaluada en D para f de x igual a la raíz cuadrada de e a la 2x más 1 con D igual a raíz de 2. En este caso el valor de D nos lo dan por separado. No hay problema, igual va en la derivada de la función inversa. Antes de comenzar, las tres condiciones. La primera, que la derivada sea continua y exista en un intervalo dado. O en el dominio de la misma. La segunda, que la derivada de valor en C sea diferente de 0. Y la tercera, y la más importante que concluye todo el problema es que la derivada de la inversa sea igual a la inversa de la derivada pero valor en C, recuerden. D y C son dos valores conectados los cuales en esta oportunidad buscaremos primero dado que tenemos ya D, con S vamos a buscar entonces el valor de C. Igualando en pantalla f de x igual a D como hicimos ya en el video anterior. Tomamos entonces la raíz de e a la 2x más 1 se igual a raíz de 2 En este caso la intención es conseguir x como ambos tienen raíces elevamos al cuadrado, lo vemos en pantalla ambos lados de la igualdad se eliminan las raíces Siguiente paso queda solamente e a la 2x más 1 igual a 2 El 1 que está sumando pasa restando Siguiente paso queda e a la 2x 2 menos 1 todo con calma quedará e a la 2x igual a 1 lo podemos ver Ahora para eliminar la exponencial porque la x está en el exponente aplicamos logaritmo natural de ambos lados Siguiente paso Logaritmo natural del exponencial es igual a logaritmo natural de 1 Le recordamos dos cosas Logaritmo natural del exponencial como son inversas se eliminan, lo indicamos y logaritmo natural de 1 es 0 Quedará entonces 2x igual a 0 en el siguiente paso el 2 pasa a dividir y 0 entre 2 será 0 Recuerden que yo estoy utilizando la misma x pero puede ser cambiada por x sub 0 o por c En este caso por lo tanto los tres puntitos ese valor será c igual a 0 Valor importante para poder terminar el problema Ahora pasamos a derivar Recuerden que también pudieron haber derivado primero y después buscamos el valor de c Derivamos Para derivar una raíz de este tipo colocamos la función nuevamente raíz de exponencial más 1 Aplicamos el teorema directo Será derivada interna sobre dos veces la misma raíz Quiere decir que en el numerador va la derivada interna de la raíz Es decir, la derivada exponencial será ella misma por 2 que es la derivada del exponente Sobre dos veces toda la raíz idéntica Aprovechamos el 2 que está dividiendo y el 2 que quedó casualmente multiplicando en el numerador se eliminan y nuestra derivada quedará e a la 2x sobre la raíz de e a la 2x más 1 Esta derivada es continua en todos los números reales dado que el denominador por tener una exponencial más 1 la exponencial nunca vale 0 ni es negativa Por lo tanto, más 1 no hay manera de que la raíz deje de existir o que la fracción deje de existir Quiere decir que cualquier valor es válido en toda esa derivada para x Se cumple entonces la condición de que tiene que ser continua Procedemos ahora para la segunda condición a evaluar el 0 En la derivada será derivada en 0 es igual e a la 2x0 sobre la raíz de e a la 2x0 más 1 Siguiente paso Quedará e a la 0 sobre la raíz de e a la 0 más 1 Como ven, estoy haciendo todos los pasos cada uno de cada momento de la evaluación e a la 0 es 1 y en la raíz e a la 0 es 1 lo indicamos y 1 más 1 es 2 queda 1 sobre la raíz de 2 que es diferente de 0 Nuestra segunda condición perfecta Para concluir En pantalla La derivada de la inversa evaluada en raíz de 2 tiene que ser igual a la inversa de la derivada evaluada en 0 1 sobre 1 sobre raíz de 2 como es 1 sobre una fracción No haremos la doble C sino que hablaremos directo Quiere decir que 1 sobre una fracción se invierte o se hace el recíproco de manera rápida que dará entonces raíz de 2 que es el inverso de 1 sobre raíz de 2 Respuesta conseguida con éxito Revisen los pasos Recuerden que se hizo primero la búsqueda del valor de C luego la derivada y luego la condición final Muchísimas gracias por su atención Nos vemos entonces en el próximo ejercicio Gracias por ver el video